¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Los saluda su amigo Bad Boy del programa Te Rindes o Te Das, donde las leyendas actuales y anteriores hacen acto de presencia. Esta vez contaremos con la presencia de la familia panameña Mitlápida, cripta y el fúnebre, los cuales nos contarán de sus trayectorias, hazañas, combates, máscaras, cabelleras, viajes, anécdotas y muchas cosas más. No lo olviden, la familia panameña en vivo y en directo de México para el mundo, desde Te Rindes o Te Das, con Bad Boy en el programa. Pueden sintonizarnos en www.radelobos.com a las 5 de la tarde, este jueves y todos los jueves. Los esperamos, cripta, lápida y fúnebre estarán haciendo acto de presencia para contarnos de su trayectoria, como ya lo dije, y grandes sorpresas más. Nos estamos viendo, los esperamos, jueves 5 de la tarde, www.radelobos.com y Facebook Live de Bad Boy UW Oficial. ¡Nos vemos!